El presidente interino de Haití, Yosel Herme Privert, llamó hoy a todos los sectores del país a trabajar unidos a través del diálogo para mejorar la situación de crisis política y frenar la violencia que sacude a la nación desde hace varias semanas. Privert fue elegido esta madrugada para el cargo por la Asamblea Nacional Haitiana que presidía hasta su nombramiento. El nuevo gobernante hizo este discurso de conciliación en el Palacio Nacional ante parlamentarios, políticos, miembros del cuerpo diplomático y la cúpula de la Iglesia Católica. La asunción de Yosel Herme Privert, un experimentado servidor público, supone el inicio de un proceso dirigido a conjurar la crisis política, electoral y económica que sacude a este país tras la salida del poder del expresidente Michel Martelly, quien abandonó el cargo por mandato constitucional el 7 de febrero pasado. Gracias. Gracias. Gracias.